Dice a usted señor, Mario Escobar, ¿se le olvidó su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años? A mí no. El día de hoy nos despertamos con la noticia de que Mafián TV va a retirar todo tipo de apoyo en el caso de Evani Escobar. Es momento de cancelar cualquier tipo de ayuda que vulnera la información, no por mí, no por el señor Mario, no por la fiscalía, o el recuerdo de Evani. Él ahorita acaba de dar una noticia que retira todo tipo de publicación que tenga en su canal para ayudar al esclarecimiento de Evani Escobar. Nos quedó muy claro que Mafián TV tiene muchísimo odio, muchísimo rencor hacia la familia Escobar Basaldúa, pues arremetió contra don Mario diciéndole que él tenía la culpa de lo que a Evani le había pasado. Pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiese estado ahí, para que nada hubiese sucedido a mi hija. Ahora resulta que nosotros como padres tenemos la culpa de lo que esté pasando allá afuera. Inseguridad hay en todo el mundo, Mafián. Pues ¿en qué mundo vives tú? ¿Qué hacía un adolescente a esas horas de la madrugada en un estado que por ende sabemos es peligroso? Y si a usted señor, Mario Escobar, se le olvidó su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años, a mí no. Y no conforme con esto, también arremetió contra el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y contra su esposa Mariana, también llamándolos títeres y tapaderas. Contenemos a dos títeres que fueron elegidos por dedazo, que gracias a esos intereses que le favorecen solo a unos cuantos, nos convierten como tal a todos en espectadores, pero sobre todo a los gobernadores de Nuevo León, en unas tapaderas del sistema. Nos queda muy claro que está súper ardido Mafián TV. Le ha llamado berrinchudo al papá de Devani, berrinchudo al padre que se quedó sin su hija. Pero Fabián fue muy bueno, pues nos dio unas pistas para que nosotros adivinemos por qué se retira del caso de Devani Escobar. No puedo apoyar un canal de YouTube que funge como vocero oficial de la Fiscalía, donde aparenta ser directo y transparente, cuando en realidad funciona como distractor de la investigación per se. Muchos de ustedes ya cayeron en ese reality show, debajo del verdadero reality show, llamado Devani Escobar. Aquí es donde estamos. Y muy sutilmente la recordó a Don Mario y a Doña Dolores Basaldúa, que son maestros, y que ahora se quieren dedicar al mundo de la farándula. Amenazado, aseguran algunos, manipulado, mencionan otros. Muchos más creen que hasta cargo político le ofrecieron, pero si puedo ser honesto contigo, me queda claro que se ha olvidado de sus clases como maestro en secundaria, para ahora cautivar a las audiencias en su nuevo reality show junto con su esposa, creado a base de la muerte de su propia hija, lamentablemente. Pero, ¿en qué cabeza cabe que ellos quieren hacer un reality show de una hija que ha fallecido? Pero bueno, cada quien piensa lo que le conviene. Causa de equidad y de justicia que rápidamente se le olvidó Mafián TV. Ahí quedó todo el amor que tiene por ayudar a la gente a aclarar tantas cosas que están pasando. Hasta ahí llegó, le dio coraje y todo se acabó. Y en estos momentos, Mafián TV está diciendo que Don Mario lo usó. Incluso que toda la familia de Don Mario se le había hecho de encima cuando él estaba haciendo unos videos. Recuerden que le dijo y le dio buenas gracias a las chicas que iban con Deban y aquel día, las supuestas amigas y el chofer. Recuerden bien que Mafián TV hizo un video donde les agradecía que estuvieran aportando muchas cosas. Dicho de las propias palabras de Mafián TV, dice que Don Mario le pidió que dijera eso y que por eso se echó encima a toda la familia. Y ahora lo está ventilando. La pregunta del millón es, ¿en qué momento Mafián TV dejó de ser periodista con ética, si es que lo es, para querer convertirse en el protagonista del caso Deban y? En general, un buen periodista es el que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible. Sabemos que existen varios principios que guían la labor del periodista. Los principales son el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información, sobre todo que sea fidedigna y verificable. Mafián TV se inclinó a chotear el proceder de la familia Escobar Basaldúa. Su dolor es que hayan abierto un canal, que tengan más de 100 mil suscriptores y que ahora él no sea el que dé las primicias de la información del fallecimiento de una chica, de un integrante de la familia. Don Mario tiene todo nuestro apoyo, pero vamos a ser claros. A ti no te hace falta un integrante de tu familia. A Don Mario y a Doña Dolores les hace falta su hija. Muchas gracias por ver este video. Te esperamos en el próximo. A Don Mario y a Doña Dolores les hace falta su hija.